El presidente Javier Vilei le desea la muerte a sus adversarios políticos y cuando efectivamente se produce, la celebra. Lo primero, lo de desear la muerte, lo hizo ayer en TN, en la señal de noticias, en una amable conversación que tuvo con su interlocutor y así lo expresaba. No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del quiserismo con Quisistina adentro. Bueno, esto de por sí ya es grave, siendo que su presidente básicamente dando una metáfora de que quiere eliminar a un espacio político opositor, en este caso el más relevante todavía en la Argentina. Por eso, donde fue muy esquivo, muy genérico, repudió toda forma de violencia, pero no dijo absolutamente nada del intento de adhesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Y además, dijo que la política utilizó el hecho. Es decir, nunca la mencionó ni nunca dijo que el hecho en sí revistía tal o X gravedad. Hace un rato, ahora desde el mediodía, Cristina Fernández de Kirchner le respondió al presidente por esto que dijo en el día de ayer y que ustedes acaban de escuchar. Y dijo, así que ahora también me querés matar. Y luego cerró ese largo posteo diciendo, aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas, tu gobierno es un fracaso y vos como presidente das vergüenza ajena. Dijo la expresidenta, evidentemente bastante caliente con lo que había dicho Milley ayer por la noche. Lo segundo, que también hizo Milley en estos días, lo de celebrar la muerte, lo cual es todavía más grave, de un político que no piensa como él, lo hizo el sábado en el Tech Forum, que es un evento de gente vinculada a las criptomonedas y un ambiente que es extremadamente libertario. Bueno, ahí dijo lo siguiente. Ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia, a pesar de que murió y la gente les gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, no, este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta. Bueno, no, no es que los muertos se vuelven buenos, lo que pasa es que lo que no corresponde es decir semejante barbaridad de una persona que acaba de fallecer y que además ya no puede defenderse, porque si te la bancás tanto, decilo en vida, para que el otro te pueda responder. Cuando el otro está muerto, se vuelve más difícil esa posible respuesta, ¿verdad? Escuchaban también ustedes los aplausos, tenés que estar muy roto, ¿no? Para además celebrar la barbaridad que dijo el presidente de la nación. Se escuchaban, vamos, vamos, y además los aplausos de gente que realmente da pena, ¿cómo decirlo de otra manera? Además también en esta reedición de celebración de la muerte del adversario político, uno ve justamente eso, una reedición, ¿no? Que se inauguró con las pintadas de Viva el Cáncer, haciendo referencia a la enfermedad que padecía Eva Perón y que terminó costándole la vida. Pero acá me parece que en estos dos dichos, en días consecutivos, en sábado y domingo, del presidente de la nación, hay al menos dos cosas para pensar. La primera es, ¿qué le pasa a una persona, en este caso un presidente, que celebra y desea la muerte? Y para eso me parece que tal vez, antes de hablar del presidente, haya que hablar de la persona que ejerce la presidencia o de la persona que está detrás del rol del presidente para entender por qué dice lo que dice desde ese lugar. Y la persona, que es Javier Milei, está a todas luces y completamente rota. Si no, no se entiende por qué se maneja de esa manera y tiene semejante goce y disfrute, incluso regocijo, frente a la muerte de una persona que simplemente pertenecía a un espacio político del que él es adversario. Por supuesto, con el que podés tener diferencias en las acciones que llevó adelante como ministro, como político, pero de ahí a decir semejante barbaridad de que era un hijo de remil puta y es un poco distinto, ¿no? Una cosa la diferencia, otra cosa el insulto tan rutilante como acabamos de escuchar. La segunda cosa para pensar también, y me parece que es la más preocupante de todas, que un poco se veía reflejado en los aplausos que escuchábamos recién, pero que es mucho más abarcativo, por eso es más preocupante, y es por qué hay un sector tan importante de la política, del empresariado y de la sociedad que tolera esto. ¿Por qué se lo deja pasar de esta manera? Incluso no solo se lo deja pasar, sino que, como escuchábamos recién, y ha pasado en otras oportunidades, en reuniones con empresarios, por ejemplo, incluso también dirigentes políticos, se lo festejan, lo cual es más grave todavía. Porque podés tener un tipo completamente roto que haya llegado a la presidencia y se manifieste de esta manera, pero si no hubiese del otro lado un amplio sector con poder y en la sociedad que se lo festeja y se lo tolera, no podría seguir manifestándose de esa manera. Lo podés seguir haciendo por la reacción del otro lado, que es de tolerancia y de respeto a este tipo de barbaridades. Basta ver incluso lo que pasó el fin de semana con la muerte de Ginés González García y los dichos de Emilei en redes sociales donde los fanáticos cabeza de chota que lo siguen al presidente, porque no hay mucha forma de describirlo que no sea de esta manera, una cosa es que tenga simpatía, otra cosa es que seas un fanático. Son distintas, ¿verdad? Simpatía debe haber un montón de gente que le tiene con el presidente. Otra cosa es que seas un fanático como al punto tal de festejarle las barbaridades que el presidente está diciendo permanentemente. Hoy habló también el expresidente Mauricio Macri, previsiblemente no dijo absolutamente nada del tema, una lástima la verdad, porque un expresidente que vive vanaglerándose de que él siempre trabajó por la calidad institucional, estaría bueno que como expresidente diga al presidente Emilei públicamente, che, esto es una barbaridad, no podés decir semejante barbaridad de un ministro, un exministro que se acaba de morir, ni tampoco podés desearle la muerte a tu adversario político como hiciste el domingo. Pero previsiblemente Macri no dijo absolutamente nada, cuesta creer que al expresidente Ojos de Cielo le preocupa realmente la institucionalidad, más bien pareciera que tan solo es una pátina que él siempre ha utilizado para ponerse en un lugar que le diera cierto nivel de caudal electoral, pero que en la práctica pareciera realmente importarle muy muy poco. Y no solo no dijo nada del tema, sino que sumó violencia discursiva, calificando otra vez a sus opositores de algo que ella había hecho en varias oportunidades, que es un término muy despectivo y también violento, que es el tema de orcos. Por suerte le ha agarrado un kirchnerismo muy debilitado, no es el mismo del 2015, con lo cual los orcos están medio desorganizados, eso también es una ayuda que él tiene, se pelean entre ellos. Bueno, orcos se pelean entre ellos, se está claramente refiriendo a la disputa interna a cielo abierto entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Entonces, un presidente diciendo barbaridades, un expresidente que no condena y encima se suma, aportando otras barbaridades. Y acá entonces la última pregunta, ¿las palabras son solo palabras? ¿No se atenta contra la convivencia democrática cuando Milley hace lo que hace diciendo lo que dice? ¿No se deteriora algo la convivencia democrática con ese clima que se genera desde el Poder Ejecutivo? Bueno, la respuesta es obvia, sí, pero la pregunta es, ¿a quién verdaderamente le importa? Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.